Estamos viendo también la salida del fiscal José Domingo Pérez acerca de la prensa. Lo único que voy a indicar... Lo único que voy a indicar el día de hoy es que lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chavarri como fiscal de la nación. Muy amable.